Vamos a conocer estas dificultades que han llegado y se produjeron para la Municipalidad de Rosario porque resulta que una familia se ha erradicado prácticamente frente a lo que significa el despacho de la Intendenta. En plena Plaza 25 de Mayo están acampando y reclamando que se retirarían del lugar solamente si le entregan una casa escriturada. Estilo patota de los 70, sin identificación ni nada, no se hace un operativo de noche viendo 11 niños. Vinieron una y media de la mañana lloviendo, les quitaron así todo, inclusive... Le arrancaban las carpas. Se las rompieron todas, inclusive acá la gente le había regalado una heladera vieja, se llevaron la heladera que estaba con la leche de los chicos. Yo lo que quisiera que vos me digas, si se hace un operativo a la una y media de la mañana, sin nadie, porque ella le pide la orden, le dicen, no hay nada, salí y salí de negra el miércoles, salí de acá. ¿Los fueron agredidos? Sí, golpeados los niños inclusive. Y tenían una garrafa y le robaron todo. Cuando ellos reaccionan, bajo la lluvia los dejaron, fueron esos días de lluvia torrencial, los chicos todos descalzos y les llevaron hasta la ropa, todo. Y está la filmación para que ustedes vean cómo se trata, cómo se ningunea al pobre en Rosario, siendo que ellos son ciudadanos, porque a esta gente se les saca el voto todos los años, cuando hay que votar. Quiere decir que son ciudadanos cinco minutos para que les sacan el voto y después los ningunean. Pero ¿cómo los sacaron? Como perros los sacaron a esta gente y les robaron todo. Van a hacer la denuncia ellos en la primera y el comisario dice que él no había mandado a nadie. Entonces, ¿qué estamos? ¿Otra vez presente a patatas? Pues nosotros estamos reclamando lo que es vivienda digna y trabajo digno, por medio de un microemprendimiento. Y queremos pagar la vivienda, no es como ellos dicen que queremos que les regale nada a nosotros. Nosotros entendemos que se tienen que pagar las viviendas. Hicimos el pedido, la petición, lo que ellos quisieron dos veces y bueno, no nos dieron respuesta o solución. Nos quieren dar dinero y nosotros no queremos dinero. ¿Qué quieren ustedes? Una vivienda digna, que sea de nosotros, pero que nosotros queremos pagarla. Porque no hay medio de financiar a la gente que es de clase media baja a los pobres. ¿Cuántos 17 días cumplen? 117 días hoy. ¿Y la posición está firme de ustedes de mantenerse aquí en la plaza? Sí, porque no lo estamos haciendo solamente para nosotros. Estamos haciéndolo porque es un problema que quieren hacer invisible y nosotros lo vamos a hacer visible acá. Es no solamente de Rosario, sino nacional.